Damas, caballeros y niños, bienvenidos A el espectáculo más divertido de todos los tiempos Prepárense a disfrutar de nuestra función Hola chicos, el día de hoy vamos a festejar el día del niño con una función de circo En el circo, las hermanas Frida Para lo cual, vamos a iniciar con un acto con las malabristas, las hermanas Stacy y Mimi ¡Suscríbete al canal! Impresionante, ¿verdad? Pues ahora vamos con un acto más fantástico Ella es Tráguila desde París La Mimo, ¡Lagrimita! ¡Recibámosla con un fuerte aplauso! ¡Cresista de París Uno, dos, tres, tres... ¡Langrimita! ¡Langrimita! Gracias por ver el video. 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 Virtual Las Hermanas Fridas tenemos los mejores actos y ahora viene algo nunca antes visto. Con ustedes ella es la contorsionista Huesitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fue un acto increíble! ¿A ustedes les gusta la magia? Pues ahora los vamos a sorprender con los actos de magia de la mejor maga traída desde Francia. Ella es la magia. Muy fuerte para que ella aparezca. Una, dos, tres. ¡Sí, Salabín! ¡Sí, Salabín! Vean bien cuánta agua tiene este vaso. Y vamos a vaciarlo. Con este jarro en este jarro en este jarro en este jarro mágico. Ahora que ya llegó el aguacarrón, vamos a hacer las palabras mágicas para que este jarro reproduzca el agua. Uno, dos, tres. ¡Sin Salabín! ¡Sin Salabín! ¡Sin Salabín! ¡Sin Salabín! Si están viendo, vamos a hacerlo una vez más para que esta agua llegue más arriba. Una vez más, pero debe de ser muy fuerte. Una, dos, tres. ¡Sin Salabín! ¡Wow! ¿Vieron cuánta agua hicimos? Así que este jarro sí tiene magia. Vamos a continuar con el siguiente acto de magia. Para eso, vamos a dar un fuerte aplauso a Benicete que nos apoyó. Bueno, como hicimos tanta magia, me dio mucha sed. Así que me voy a tomar esta deliciosa agua. ¡No! Que creían que me la iba a tomar así. ¡No! Vamos a hacer magia. Pero para eso necesitamos este popote mágico. Y desde aquí, sin pegar mis labios al vaso, me iré tomando el paso. Vamos a repetir las palabras mágicas para que pueda funcionar. ¡Sin Salabín! ¡Mmm! ¡Deliciosa que estuvo esa agua! Vamos a continuar con un último truco de magia que yo sé que a ustedes les encantará. Vamos a transformar este popote mágico que tengo aquí en una varita mágica. Para eso ocupamos las palabras mágicas. Vamos a hacerlo fuerte. Una, dos, ¡Sin Salabín! ¡Wow! Ya vieron, ya apareció mi varita mágica. Para este truco de magia, mi bella asistente va a ser la que va a ayudarme bastante. Para eso, ¿qué te parece bella asistente si te transformamos en otra cosa? Sí, quiero ser una actriz famosa. ¿Sí, niños? Así que con las palabras mágicas que les enseñé, vamos a convertir a mi asistente en una actriz famosa. ¡Sin Salabín! ¡Wow! ¡Ay, no! Yo no quiero ser esto. No, no. A mí no me gusta ser esto. Yo dije una actriz famosa. No, no. Yo no quiero ser esto. ¿No te gustó? No. Otra cosa. Ahora quiero ser una estrella de rock. ¿Una estrella de rock? ¿Segura? Sí, quiero una estrella de rock. Quédate quieta porque te voy a convertir en una estrella de rock. Niños, ayúdenme con esas palabras mágicas. ¡Fuerte! ¡Sin Salabín! ¡No! Yo no quiero esto. No, no. Mejor regresame. Yo quiero ser tu bella asistente mejor porque no soy mi estrella famosa ni estrella de rock. ¡Fuerte! Regresame. Bueno, niños, pues no les gustó. Vamos a convertir otra vez en mi bella asistente aquí. Para eso hay que hacer las palabras mágicas. ¡Sin Salabín! ¡Muy bien! ¿Ya vieron? Mi asistente ya es otra vez mi asistente. Ya no le gustó ser mi estrella de rock. Bueno, niños, esperamos que esta ocasión les hayan gustado los actos de magia o los trucos de magia. ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiós! ¿Les gustaron los actos de magia? ¡Excelente! Pues ahora vamos con algo sorprendente. Algo que yo sé que les encantan a los niños. Ellos son los payasos que se han robado. Los calzones de los niños. Ah, no, perdón. Los corazones de todos los niños. De las mamás, de los papás. Están con ustedes. Ellas son las payasitas. Pituca y Petaca. ¿Como has estado? ¿Cómo han estado? ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Ay! Pues también. Pero mira, aquí están nuestros amiguitos. ¡Hola! ¡Hola! Vamos a presentarnos. ¿Hale? ¡Perfecto! Niñas y niños, con ustedes... Esto... ¡Coca Cola! ¡Yo soy Coca! No, yo así no puedo. Mejor tú presenta, ¿va? Muy bien. Hola, chicos. Nosotros somos el dueto. ¡Permáculo! Yo soy Verna. Y yo la que le sigue. No, no, sí me gusta. Mejor vamos a hacer. Ok, ¿qué te parece si jugamos a las adivinanzas? Sí. Muy bien. A ver, fíjate. A ver si me la sabes. ¿Qué es? Ok, negro por fuera, verde por dentro. Y es un aguacate. No, pues bueno. ¡Ay, pues es el aguacate! ¡Ay, de veras! No, 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 no. Ay, pero esto no. Te voy a demostrar que yo soy más inteligente que tú. Ay, mucho gusto, ¿eh? ¿Cómo se llaman los animales que nacen de huevo, viven en huevo, su mamá lo pone en huevo y el huevo está por aquí y el huevo está por allá? No sé. No, no sé. No, no sé. Ay, pues sí. Ay, pues sí. Ay, pues sí. Vamos a ir a parar de despedirnos con su padre. Y es así como damos por concluida esta función de circo virtual, las hermanas. Frida, traído desde el jardín de niños hasta tu casa. Esperemos lo hayan disfrutado y sigan pasando un grato agradable en este Día del Niño. Y no olvides que ser niño es súper genial. ¡Feliz Día del Niño! Siempre estás en mi mente y en mi corazón. Espero con ansias el volvernos a ver y regresar a nuestro salón. Te extraño tus risas y tus abrazos. Te extraño tus ocurrencias y tus buenos días por la mañana. Y nuestra canción de despedida. Contarte un cuento y ver tu carita de asombro. Tus preguntas ocurrentes y hasta tus travesuras. Hoy queremos decirte lo bruto que me importa. Y recuerda que ser un niño es súper genial. Hoy en tu día me convierto en mi mujer. En villano. No tan malvado. ¡Qué superhéroe! Hoy hago todo lo necesario para hacerte sonreír. No me importa si estamos lejos. Este mensaje acorta la distancia y unirá nuestros corazones. Hoy en las que nunca quiero decirte que abrazos a tu familia. Valora cada momento con él. Y no te olvides de los pequeños detalles más bonitos que tiene la vida. No te preocupes. Pronto pasará esto y nos volveremos a ver. Contrarnos todo lo que hemos hecho. Por lo pronto, disfruta tu día. Porque ser niño es la parte más divertida de nuestra vida. Vea, sonríe y dibuja. No estás solo. Nosotras estamos. Estamos aquí y somos mucho más fuertes. ¡Feliz día del niño!